¿Qué tal amigos de PisaMapeles? Acá tenemos un nuevo protagonista en nuestra sección de reviews tenemos al Honor 70 que hace muy poquito fue presentado oficialmente a nivel mundial me refiero el mes de mayo del 2022 fue presentado y ya lo tenemos acá en Chile de manera oficial este Honor 70 que luce bastante bien es muy bonito es muy completo también mire que el diseño de tercero es bien bonito y tiene una pantalla bastante grande también de buenas dimensiones con bordes curvos como podrás ver y bueno pero vamos a ver el teléfono de inmediato vamos a ver lo que viene en la caja porque en esta caja tiene este Honor 70 como dice su nombre es un teléfono 5G que viene listo para las redes 5G de Chile acá venía el teléfono evidentemente acá está la bolsita que lo cubre esta caja nos trae la herramienta para extraer la tarjeta nano SIM el teléfono es dual SIM por si acaso y adentro se supone que también trae manuales pero como estamos una unidad de radio no las trae pero si lo que trae es una funda o una carcasa de silicona transparente que va a ayudarnos a proteger nuestro teléfono y le sigue su cargador un cargador de carga rápida de 66W de potencia ahí sale es un cargador super charge de máxima potencia 66W dice ahí está el conector que se ocupa acá en Chile y también tenemos en la caja tenemos el cable USB que es de USB normal a USB C evidentemente para poder conectarlo directamente al teléfono y también nos traen unos audífonos unos audífonos acá están los audífonos son de este tipo son como los de la competencia son como el mismo diseño son unos Airpods ahí está bueno esta parte es parecida pero esta parte del palito ya no es diferente pero bueno son cosas de diseño y este cable viene con un conector USB C como podrás ver ahí ¿por qué? porque este teléfono no tiene conector para audífonos normales solamente trae USB C por si acaso no tenemos adaptador así que si necesitas utilizar otros audífonos que no sean estos vas a tener que comprarte un adaptador como el que tengo acá este USB C al azar al conector jack 3.5 este se conecta así y conecta tus otros audífonos este accesorio se vende por separado ya no olviden la caja los que vienen la caja son el cargador, cable USB y los audífonos ya ese es el pequeño unboxing que hice del 170 vamos a dejar la caja acá y vamos a concentrarnos directamente en el equipo y vamos a partir por su diseño es un diseño bien bonito pesa 178 gramos es un teléfono bien liberito pero y a la vez es cómodo por lo menos a mí me resulta cómodo la pantalla tiene bordes curvos como podrás notar ahí está bordes curvados es bien bonito el diseño la parte de atrás es así como podrás ver es muy bonito a la vista ahí está dice honor y aquí dice matriz, cámara, inteligencia artificial de 54 megapíxeles ahí están las cámaras de hecho son tres sensores más el doble flash LED y así sobresalen las cámaras desde su diseño que al menos a mí no me molestaron en absoluto de hecho yo lo ocupé con la carcasa de silicona que trae y no produce esto por si acaso pero bueno si lo vas a ocupar así su carcasa puede que esto te incomode pero bueno son detalles mínimos bueno examinando sus bordes de la parte inferior tenemos la ranura para tarjetas nano sim ahí está para tarjetas nano sim doble sim ya no tiene lector de tarjetas micro sd ahí está el micrófono principal su puerto usb c y su único altavoz lamentablemente no tiene altavoz estereo pero bueno no podía ser perfecto el teléfono por el lado derecho tenemos el botón de encendido y apagado y las teclas de volumen ahí están las teclas de volumen se encendió y apagado por acá por la parte superior tenemos un segundo micrófono y eso es todo y por el lado izquierdo no tenemos absolutamente nada otro te preguntarán dónde está el lector de huellas está en la pantalla ahí está como podrás ver es ahí y se desbloquea así de rápido no es necesario sender la pantalla tampoco porque se aparece ahí tiene una pantalla es una pantalla OLED por eso tiene Always On Display pantalla siempre sendía y se desbloquea y se desbloquea estamos ante una pantalla de una pantalla OLED de 6,67 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles se ve realmente bien la pantalla la definición ahí está la definición también es buena tenemos una tasa de refresco de 120 Hz que son adaptables por si acaso lo metemos a pantalla y brillo nos vamos acá donde dice frecuencia de actualización de pantalla y ahí podemos elegir si queremos la dinámica que se va actualizando la tasa de refresco dependiendo del contenido pero lo máximo que muestra va a ser 120 Hz si lo ponemos en alta va a estar siempre 120 Hz pero obviamente se va a consumir más batería y en estándar se va a limitar a 60 Hz que es el estándar que siempre se ha ocupado toda la vida como te dije tiene 120 Hz de refresco y es compatible con contenido HDR10 Plus y un aspecto de 26 2.9 o 2.9 como se le dice esa es la pantalla y la pantalla como podrás ver es bonita no tenemos lag para nada tiene un procesador bastante bueno aquí ya te voy a decir cuál es anda siempre 100% fluido y puedes ver que anda bastante bien las aplicaciones también corren bien yo este teléfono lo estoy ocupando como mi teléfono personal y tengo varias aplicaciones como bueno yo no soy bueno para jugar juegos tipo no sé por fortnite y esas cosas sino que yo juego emuladores y aquí tengo emuladores por ejemplo esos juegos esas aplicaciones como por ejemplo el game of sultans eso viene con el teléfono eso es aplicación basura esto es lord mobile también kawaii también eso no es mío el duke station es mío ese es un emulador de playstation que corre espectacular aquí este teléfono el citras es un emulador de nintendo 3ds que ahí estoy jugando el celta de ocarina after time el 3ds el 3d mejor dicho la versión renovada ese booking.com esa aplicación tampoco es mía hi-fi es mía que más trae de spam dom detector es mío lemuroid lemuroid eso es un nuevo emulador es un multi emulador tiene soporta varias aplicaciones varias plataformas como he dicho muy muy bueno se los recomiendo 100% que más trae todas las aplicaciones son mías my honor eso lo trae lo demás es mío tienda de aplicaciones de honor obviamente lo trae el teléfono aunque tiene como dos tiendas tiene una tienda de aplicaciones y tiendas de honor tiktok también es mía el trip.com no es mía esa no la trae el teléfono al igual que el WPS Office el resto son aplicaciones mías no se puede igual trae trae su su basura de aplicaciones trae pero ustedes saben y asunto solucionado bueno tenemos sus cámaras las cámaras de este teléfono son una de 54 megapíxeles la principal que tiene una apertura de 1.9 seguido por una un ultra gran angular de 50 megapíxeles con una apertura de 2.2 y un un ángulo de visión de 122 grados y seguido de una cámara perdón de un sensor de profundidad de 2 megapíxeles ya tenemos la capacidad de grabar hasta en 4k con hasta 30 cuadros por segundo y tiene estabilización óptica electrónica ya perdón, estabilización electrónica no óptica estabilización electrónica que sirve bastante yo ya probé la cámara de vídeo y anda bastante bien en general las cámaras fotográficas andan muy muy bien en el review en PisaPapeles.net sección reviews vas a poder encontrar el review completo y las fotos las fotografías de prueba que trae que capturé con este teléfono y son bastante buenas sobre todo de noche de noche saca muy buenas fotos y de día para qué hablar saben muy muy bien me gustó la cámara de este teléfono es muy buena que más te puedo mostrar bueno su batería su batería es una batería de 4.800.000 amperes hora y por acá yo te puedo mostrar mira aquí de hecho yo tomé unas fotos de noche esas son las fotos a hacer un adelanto esta foto está totalmente oscura esto fue como a las 11 no, miento esto fue como a la media noche y mira como la toma toma realmente clarito mira estas de noche estas son fotos de noche mira como las toma a ver a qué hora fue tomar esta foto a las 23 22 24 a las 11 de la noche con 24 minutos y mira como se ven se ven muy 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 bien las fotos de noche de este teléfono me gustó y para que hablen las fotos de día mira acá está mi pelusa mi pelito jajaja sale muy bien la definición mira la definición del pasto mira muy buena muy buena la cámara muy muy buena mira la definición jeje ahí se ve su nariz y mira el pasto como se ve es bastante bueno ya se que lo tomé en modo normal el teléfono tiene una opción para poder capturar las fotografías en modo en modo máxima resolución de 50 y de 52 megapíxeles si no me equivoco 54 para tomar la máxima resolución voy estoy buscando las capturas ahí están las capturas 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 no son las capturas donde están las capturas acá aquí están capturas para mostrarte ese no ese no ese no este cuanto duró la batería ahí está bueno eh tiempo en pantalla activa 6 horas con 54 67 horas y en total no me sale no me sale cuánto duro en total no me sale pero bueno la pantalla activa ya dice que es harto bueno acá sale le dice que me entendí lo saqué como entre el medio día de un día anterior y bueno su duro como casi 24 horas aproximadamente un poquito más diría yo si que el teléfono ya lo tengo probando hace mucho rato y yo ni me acuerdo yo cuando fue que lo lo probé le hice la prueba de batería así que la batería dura bastante esto yo lo ocupe todo el rato con 5g activa ahí puedes ver que tengo full cobertura 5g así que es bastante bien buena la autonomía siempre con el brillo automático eso sí el brillo está automático y podrá ver se va cambiando automáticamente pero siempre se mantiene bueno estando acá adentro se mantiene en la mitad pero uno está afuera ya ahí se se aumenta al máximo y también le quité a algunas aplicaciones le quité la optimización de batería que tú sabes que en android lamentablemente cuando por ejemplo en twitter yo quiero que me lleguen las notificaciones cuando realmente me recibo un mensaje no después entonces le desactivo la optimización de batería y con eso la aplicación sigue corriendo en segundo plano todo el rato al igual que el simo detector por ejemplo para que me lleguen las alertas címicas bueno tenemos como podrás ver tiene nfc para podemos ocupar la aplicación de billetera para poder hacer pagos móviles con google pay o bueno como se llama ahora google wallet ya y este es el menú de configuración acá tenemos todo lo que es el apartado de redes móviles no me voy a meter ahí porque va a salir mi número de teléfono y ustedes me van a traer después jajaja pero acepta es compatible es dual sim y y es compatible con dual sim y también es compatible con volte con voz 4g como podrás ver ahí y si activamos el wifi se va a activar las llamadas por wifi ah y también es compatible con wifi 6 ahí sale el icono wifi 6 y ahí dice wifi de voz ahí está con voz wifi soporta voz wifi de entel de claro de movistar también cuando ellos lo lancen y de boom al igual que el volte o voz 4g también de todos esos operadores como te dije el wifi 6 es compatible con wifi 6 otra vez tenemos conectividad bluetooth de 10 voltios su versión bluetooth 5.2 es un bluetooth 5.2 y también tenemos las opciones para compartir como por ejemplo por internet compartir internet compartir opciones de android auto dns honor share que también nos permite para poder utilizarlo con nuestros computadores huawei o u honor esta es la parte de pantalla para que activara el modo el modo oscuro el modo claro podemos modificar la temperatura y el color también de la pantalla podemos activar el modo ebook descanso visual modificar el tamaño del texto resolución inteligente también y demás ajustes de pantalla también podemos modificar la tasa de refresco y la tasa y en más ajustes de pantalla tenemos la opción para ver el nombre del operador la velocidad de la red activar una muesca ver a que la aplicación se viene en pantalla completa etc. en sonidos y vibraciones tenemos lo de siempre vamos a poder modificar el ringtone también tenemos efectos de sonido honor highstand que solamente está disponible cuando conectas audífonos bluetooth o por cable por eso no me puedo meter ahora me sale desactivado pero ahí ya te voy a mostrar eh tengo un autor veamos si me lo reconoce como un audífono no me lo reconoce tengo que conectar la audífona y no tengo ninguna cámara no chuta perdón bueno para ir en el teléfono perdón en el review van a poder van a poder ver lo que trae pero si no me equivoco trae un ecualizador y efectos de sonido en 3D sonidos de video que evito hacer cosas y bueno aquí tenemos el apartado de notificaciones datos biométricos y contraseña podemos ocupar ya sea el lector de huellas el lector de huellas en pantalla que es un lector de huellas óptico o el reconocimiento facial usando su cámara frontal que está ahí ya de hecho yo te tengo activo viste fíjate bien va a estar reconociendo el rostro y se desbloquea listo aquí está el apartado de aplicaciones el apartado de batería aquí podemos activar el modo máximo rendimiento o activar un modo de ahorro energía para que no dure mucho más podemos activar para que nos muestre el porcentaje de batería junto a la batería o dentro del icono de la batería ya el almacenamiento este teléfono cuenta con un almacenamiento de 256 GB y actualmente estoy ocupando 45 GB en imagen estoy gastando más perdón, en videos 1,9 GB mentira en archivos 2,3 bueno aquí tengo acumuladores también en la aplicación estoy gastando 23,69 GB ya bueno seguridad de emergencia seguridad necesito todo el mundo los conoce ministras digitales, controlar patentales asistente a terroir un asistente que se llama asistente hola, yo, yo jajaja sugerencias de yo, yo jaja es un asistente que aquí entre umas no Floor no conserva jaja hasta aliado las de todo para que para que ella saca el asistente sí en un teléfono con android con servicios de google si está el asistente de google ¿Quién va a superar ese asistente? ¿Para qué? Es ridículo eso Entonces, ya, a Apple se le permite Porque Apple tiene su ecosistema Y tiene delatado y se le permite que tenga Siri Pero en un Android Con Google, servicios de Google Ya, te creo al Huawei, por ejemplo Que lamentablemente no tiene los servicios de Google Y ellos tienen que crear Un propio asistente de voz Obvio Pero si tú tienes los servicios de Google Ocupa el asistente de Google ¿Para qué poner en otro asistente? Al igual que Samsung también con el Vixby que hay en lo cuba Entonces, no sé Aquí, ¿para qué pusieron este asistente llamado Yoyo? No sé Claro, sí, puede que lo ocupen en China Pero habilitarlo acá Donde están los servicios de Google Porque en China no están los servicios de Google Entonces todos los teléfonos ahí en China Llegan sin los servicios de Google Por lo tanto, no tienen los asistentes de Google Y ahí pueden ocupar este asistente que se llama Yoyo Me da risa el nombre Pero bueno, allá Pero habilítalo allá En China Ya, aquí en Chile O aquí O en Latinoamérica O en América entera No la ocupen de Europa tampoco En Europa tampoco En todos lados En la asistente de Google Bueno, aquí está el sistema de actualizaciones El teléfono está actualizado Tiene su interfaz Como podrás ver ahí Dice Magic UI 6.1.0 Esa es la versión actual No he recibido ningún software En el periodo de prueba que he tenido hasta el momento Espera un poquito Deja a ver si no me sale mi número de teléfono No sale No sale No sale Ahí está El acerca del teléfono Podemos ver que tiene un Tiene la versión Magic UI 6.1 Pero tiene Android 12 Ya Ahí están los procesadores El cual es con Snapdragon 778G Plus Tiene 8 GB de RAM Pero gracias al sistema Turbo RAM de Honor Puedes asignarle estas 2 GB más de memoria RAM Utilizando la memoria de almacenamiento interno Tiene la memoria de almacenamiento interno de 256 GB La resolución Full HD Plus Y vemos que tenemos el patch de seguridad del 1 de julio del 2022 O sea, estamos un poquito atrasados La actualización del sistema de Google Play está un poco más actualizado Dice que está actualizado Y eso pues Vamos a echar un vistazo a la cómo es la interfaz de la cámara Ahí está la camarita Esa es la interfaz Aquí está la opción para activar la inteligencia artificial Para que nos vaya reconociendo Qué es lo que tenemos al frente El Flash LED Efectos de imagen Aquí tenemos los modos de captura El modo retrato El modo noche Perdón El modo apertura El modo video O recordemos que podemos grabar en 4K Con hasta 30 cuadros por segundo El multivideo Más Tenemos al Ahí está el modo El modo de alta resolución Para tomar fotografías con 54 megapíxeles Que es la resolución mayor Super macro A pesar de que no tiene un lente macro Igual puede tener la capacidad de utilizar De usar el Venga vamos a Acercarse la moneda A ver Vamos a Probar el modo macro Probar el modo macro Sí funciona Estupérd Mira se llega a ver Se llega a ver Hasta la 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 Tierra O sea La tierra Las pelusas que tiene la ONN Super macro. ¿Qué otros modos tenía? Tiene el modo macro, cámara rápida, cámara lenta, profesional, HDR, documentos, solo corte, panorámica, marca de agua, alta resolución. ¿Modo profesional? Bueno, todo el mundo ya lo conocía, es el modo para controlar el ISO. El ISO llega hasta 12.800 de ISO. Aquí tenemos más ajustes, el valor de la exposición, el modo de enfoque, el balance de blancos y si queremos enfoque manual o automático, si queremos tomar fotos en JPG o en formato RAW. Bien, bien, super completa la cámara. Aquí tenemos zoom, tenemos un zoom de hasta 10 aumentos, ahí está, y pasamos a la cámara de ultra gran angular. Ahí está, y que tenemos en el menú de opciones. Tenemos, podemos ajustar el, ajustar la relación de aspecto, ahí está, en 4.3, 1.2.1, pantalla completa. Tenemos otras dos opciones que no están activas por ahora. Se activará en otro modo. Resolución de video en 4K. Ahí están las resoluciones de video en 1080p. 1080p, pero en formato, en formato cine, se podría decir. Y el 720p, que es el HD clásico y la velocidad de cuadros por segundo. En este caso, en 4K, me deja solamente hasta 30, pero si seleccionamos un HD, ya me deja seleccionar a 60 cuadros por segundo. Incluso puedo activar el formato de video eficiente. Tenemos cuadrícula de cámara, nivel horizontal, temporizador, marca de agua, etiqueta de ubicación y entre otras funciones. Eso es todo lo que nos ofrece la camarita del Honor 70, que se comporta muy bien. Así que yo le doy una muy buena nota, porque es muy buena la calidad de imagen que captura este Honor 70. Bueno, ahí está su cámara frontal. Ahí está, su cámara frontal. Ah, entonces falta la prueba de sonido, obvio. La prueba de sonido, a ver. Ya, acá tenemos una música y otra canción, pero no me quiero arriesgar a que YouTube me lo bloquee. Esta canción yo sé que se puede ocupar. Recordemos que lamentablemente solamente tiene un altavoz. A ver si es este. Bueno, una cuestión… Estoy bastante complicada. Y prácticamente lo yo escucho. Según tiempo, quiero aportar mi cámara esa mayor atorship. Es que vamos a encerrar sobre la presión del Honor 80. Por acá, nos hemos pregunto que hoy agarraía a 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 Pero bueno, es lo que hay Así que si ustedes buscan un teléfono con altavoces estéreo Este lamentablemente no va a poder ser Porque tiene uno solo Suena bien Lamentablemente si le ponen todo el volumen Como que se satura un poquito Pero nada grave Dependiendo de la canción Del tipo de canción que escucha Pero bueno, es lo que hay Este es el Honor 70 Ya está disponible en Chile Que lo pueden encontrar No desconozco su precio Pero es una buena alternativa Si lo están buscando Tiene un diseño bastante bonito No tiene carga inalámbrica lamentablemente No tiene ningún tipo de carga inalámbrica Ni tampoco provee carga inalámbrica Para cargar otros dispositivos Evidentemente Solamente es esta carga alámbrica De 66 watts rápida Es una carga rápida Que te voy a decir al tiro Es una carga rápida Que debería cargar el 60% En 20 minutos Y bueno, también puede recargar Otros dispositivos por USB-C Con una potencia máxima de 5 watts Como te dije antes Tiene NFC Tiene puerto NFC Para poder hacer pagos móviles ¿Qué más me falta decirte? Bueno, es un procesador Todo eso Se me olvidó decir También tiene un Qualcomm Snapdragon 778G Plus De 8 núcleos Tiene un GPU Adreno 642L No tiene todas las tarjetas micro SD Y tiene Vienen versiones de 128, 256 y 512 GB de memoria interna Pero este tiene 256 GB de memoria interna Bueno, como te dije Este es un Este es un emulador de Playstation Y funciona espectacular Funciona súper 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 Bueno, mientras te hablo La pantalla La pantalla me encantó ¿Cómo se ve? Bueno, la pantalla es una OLED ¿Qué más vamos a esperar De una pantalla de ese tipo? O sea Vamos a ver colores Colores resaltantes Un brillo alto El de día se ve bastante bien ¿Cómo va? Bueno, tiene un tasa de refresco de 120 Hz Lo que hace es que se vea 100% fluido Así que en ese caso Va a andar súper bien El teléfono Anda fluido Mira, ahí podemos ver Que está corriendo a 1460 x 896 de resolución Y así corre El emulador de Playstation Y yo estoy con los juegos con un control Entonces no estoy acostumbrado a ocupar el... Ya se va Pero ves, corre súper bien Y funciona fluido Para que veas la potencia gráfica que tiene igual este teléfono Ya pues chiquillos, no me voy a hablar con más porque ya vamos a llevar 30 minutos ya de video Así que eso pues chiquillos En pisopapeles.net En pisopapeles.net sección reviews Vas a poder encontrar el review completo Pero allá vas a poder encontrar más Bueno, si tú eres un usuario de teléfonos Huawei Vas a encontrar en los Honor En este teléfono vas a encontrar que la interfaz te va a ser muy 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 familiar Es que claro, es lo mismo Es prácticamente lo mismo Así que confíen en esta marca Si esta marca es un Huawei Es un Huawei Hay que decirlo Pero con los servicios de Google No desconfíen de Honor Si, ya está bien Es Honor Una marca que en Chile por lo menos no era conocida Incluso antes de que Huawei tuviera el problema con Estados Unidos Honor ya existía en España, en Europa Existía y era muy buena la marca Era una de las alternativas entre comillas más baratas a los teléfonos de Huawei Pero lo fabricaba Huawei Acá es exactamente lo mismo Pero aquí Huawei está ocupando la marca de Honor Para poder saltarse todas las cosas de las prohibiciones de Google Perdón, de Estados Unidos Y aquí podemos encontrar la interfaz de Google Las aplicaciones de Google, etc Y el teléfono funciona como en ese entonces Funcionaban bien los Huawei en ese entonces Así que denle la oportunidad a Honor Porque son muy buenos los teléfonos Muy 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 buenos Ustedes ya pudiste ver El rendimiento es espectacular Es muy completo Tiene de todo Así que eso pues 100% recomendado Lo recomiendo Es un teléfono rápido Estable Tiene una muy muy buena cámara Me encantó la cámara Buen rendimiento El altavoz Falta voz mono Falta un altavoz estéreo Pero bueno No se le puede pedir mucho tampoco Dual SIM Compatible con 5G también Así que un teléfono bien completo Y una pantalla OLED Que se ve exquisita Es muy bien Así que lo recomiendo Eso pues chiquillos Muchas gracias por ver este video Y espero que les haya gustado Y cualquier cosa me consulten En pisapeles.net O en mi Twitter Arroba JM Y en bajo Radio Web O en Instagram O en Instagram también JM.review Que estamos anunciando Chao chiquillos Cuídense Chao Chao chiquillos Chao chiquillos Chao chiquillos Chao chiquillos Chao chiquillos Chao chiquillos Chao chiquillos